Fuimos a la playa un lunes pa' olvidarnos de las penas Fuimos a la playa un lunes pa' olvidarnos de las penas El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas pa' robarte el corazón Te lo digo bajito pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón Te lo digo bajito pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón Siento las horas para mirarnos bajo las olas Siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento Fuimos a la playa un lunes pa' olvidarnos de las penas El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas pa' robarte el corazón Te lo digo bajito pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón No sé si tú, no sé si yo, si no te hubiera encontrado Tal vez robarte el corazón sería más complicado No sé si tú, no sé si yo, si no te hubiera encontrado Tal vez robarte el corazón sería más complicado Hoy nos encontramos como dos almas gemelas Brinando con tequila y tomando con la guerra Hoy viene a Nagor con camisas de color Y aquí esta bomba para enseñarte lo mejor Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor Yo quiero tu sonrisa todos los días Con sabor manzana, fresa o sandía Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas El destino quiso que ellos te encontraran en la arena Cayó la noche y vimos las estrellas Y se alinearon los planetas pa' robarte el corazón Te lo digo bajito pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón Te lo digo bajito pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón Pa' robarte el corazón Ay vente y vuela conmigo pa' robarte el corazón Este dance es called robarte el corazón Este es el 32 dance 4 wallas, intermite level line dance Starting with the right foot Starting with the right foot Starting with one Raises on the left Samba, fourth to right Cross Samba, making a fourth to right turn Facing three, left, cross Samba, one, eight, left turn Side together, forward Facing 130, left, forward, mom, four Section two, run back, right, left, right Left, posture step, four step One, eight, left turn, point right to right Point switches, and point, and point Quarter to left turn, right, back Facing nine Section three, step, last step Left, side, rock, cross Quarter to right, forward, right foot Quarter to right, forward, left Quarter to right, step, last step Facing six Section four, step forward, left Heart right, back, left Rock back, recover Walk, forward, left, right To left diagonal, press, recover Making a quarter to right turn Hip bounce, left, right, left Let's count One, and two, three, and four, and five, six, seven, and eight One, and two, three, and four, and five, six, and seven, and eight, and One, two, and three, four, five, six, seven, and eight, and one, two, and three, four, five, six, seven, and eight On wall three After 16 counts After 16 counts You will hold for two counts And then restart the dance I'm facing twelve now Wall three starts facing the six of the top wall Wall six, and seven, and four, five, ten, and six, and nine, and four, six, and seven, and eight, and hold One, two, restart the dance War 7 Starts facing the 12 o'clock war End of war 7 You'll be facing the 3 o'clock war Hold for 2 counts Before you start the dance For war 8